Hola, ¿qué tal amigos? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wiches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf. Les da la bienvenida. Bien, empezamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución para este video que tiene por nombre BetProject 2 010 AJ 08 MU y son los ajustes. Vamos a seguir hablando del módulo usuarios que hay algunas cosas que todavía faltan por hacer en el BetProject. Empecemos entonces. Vamos a entrar a nuestro BetProject. En el anterior video, recopilando, pudimos apreciar cómo se incorporan todas las públicas constantes que tienen que ver con la parte laboral. Es decir, todo lo que concierne a los valores que están decretados oficialmente en nuestro país, Colombia. En la misma manera, pues usted allá, digamos, en el país donde esté, deberá hacer lo mismo. Tendrá que entrar a ese módulo y tendrá que hacer los ajustes correspondientes tal cual como yo lo hice. Obviamente, con función a su país. Bueno, vamos a empezar entonces a realizar acá. Vamos aquí a entrar en el, con el administrador Jiménez. Jiménez Carlos. Acá lo tenemos. Jiménez Carlos. Entramos con su clave que es el 1, 2, 3. Oprimemos Enter una vez, otra vez. Estando dentro del menú principal de BetProject, vamos a entrar a usuarios. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos acá? Vamos a darle lugar a nuestro menú que tiene que ver con la palabra listar. Entonces, vamos a hacer un menú muy similar al que tenemos aquí. Es decir, sacamos de este una copia. Entonces, estando ahí, lo que vamos a hacer es un clic derecho y le decimos vista diseño a ese formulario que tenemos ahí. Como ese formulario queda por detrás de todo lo que tenemos ahí. Entonces, lo que está vigente como BetProject, menú principal, le hacemos un clic derecho y lo cerramos. Dejando simplemente a la vista nuestro formulario que estamos en este instante editando. A partir del cual vamos a sacar una pequeña, vamos a sacar una copia muy similar y lo vamos a arreglar. ¿De acuerdo? Vamos a arreglar. Entonces, empezamos así. Empezamos así. Entonces, de este FM menú usuarios, escribimos acá FM menú usuarios. Ahí lo tenemos. De ese sacaremos una copia. Clic derecho. Copiar. Clic derecho. Pegar. Y le daremos un nombre a ese formulario. Entonces, vamos a llamarlo FM menú usuarios. Lt, que significa listar. Quitamos el término copia de... Y le damos un enter. Entonces, ya tenemos ese menú. Entonces, aquí hacemos un clic derecho. Vamos a decirle vista diseño. El anterior, que se llama FM menú usuarios, lo vamos a cerrar porque ya no lo necesitamos. Entonces, este lo empezamos a arreglar. Bueno, ¿qué pretendemos nosotros acá con esto? Bueno, este aquí que dice menú usuarios, así como está menú usuarios, le vamos... Vamos particularmente a hacer algo interesante aquí. Menú usuarios. Entonces, primera cosa que vamos a hacer aquí. Estando en la selección formulario, hacemos un clic en la hoja de propiedades, vamos a entrar en formato, y allá dice módulo usuarios. ¿Sí? Módulo usuarios. Listo. Ahí está. Pero, entonces, acá, en el módulo usuarios, aquí vamos a establecer, en este parte que dice menú usuarios, vamos a dejarlo así presente, en la siguiente manera. Esta es una etiqueta. Si ustedes se dan cuenta, aquí por formato, estamos hablando de una etiqueta, que se llama encabezado. Entonces, vamos a diseño, vamos a la hoja de propiedades, en el término que dice, otra, dice encabezado automático cero. Podemos dejar ese como está. Entonces, nos vamos a ir a eventos, y acá, en este puntico, tocamos acá, que es la selección formulario, y donde dice al cargar, donde dice procedimiento de evento, vamos a tocar. Entonces, en este espacio que dice, cargando el formulario, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, le decimos, encabezado, raya, automático, cero, punto, pero entonces, observe que la palabra encabezado automático, cero, punto, no sale, ¿no es cierto? ¿Por qué no sale? Porque, sencillamente, es viable, mejor, hacerlo, siguiente, este elemento, que tenemos acá, que dice, encabezado, raya, automático, cero, lo cambiamos por el término, ln, y le vamos a poner, ln, ml, por ejemplo, ln, ml, lo dejamos así, y regresamos a la selección del formulario, vamos a, eventos, le damos aquí, a la propiedad, al cargar, al término procedimiento de evento, y abrimos. Entonces, ahí lo que hacemos es lo siguiente. Escribimos LNMN. Y ahí se aparece Caption. Entonces, ahí le decimos igual. Como es parte del Beproject, entonces le decimos título, por ejemplo, título BT. ¿Sí? Abro paréntesis, cierra paréntesis, espacio. Si quisiéramos agregarle adicionalmente algo, entonces sencillamente le vamos a poner el símbolo concatenar, espacio, y entre comillas le vamos a poner lo siguiente. Menú, opciones, listar. Y cerramos con comillas. Y nada más. Cerramos acá, guardamos. Cerramos aquí, cerramos aquí. Entonces, este elemento como está acá, pues obviamente ha quedado un poco más grande, entonces lo vamos a extender hacia la izquierda. Y la otra parte la vamos a extender a la derecha. Y el texto que se encuentra anotado ahí, vamos a ir a formato y lo vamos a dejar exactamente en 12. Y punto, no más. Bueno, si nosotros acá, inmediatamente, vamos y le decimos allá, ver formulario, pues ya se va a ver como tal. Otro punto importante es que la lista que se encuentra aquí incorporada la vamos a retirar. Esto que está acá se va a retirar. Es decir, ya esto no existe. Como no existe, entonces vamos al diseño, vamos a ver código, y toda la información que está presente en ese código lista, todo eso se borra. Todo eso se borra. En ese momento, entonces, es lo único que queda aquí. Entonces, en este espacio lo que nosotros vamos a hacer es montar botones. Podemos hacer varias cosas. Nosotros podemos botar, podemos colocar imágenes, digamos, por ejemplo, una imagen para listarla, para listar, enlistar, ¿no es cierto? Todas las actualizaciones, dadas de alta, dadas de baja, ¿no es cierto? Y la parte que tiene que ver con fechas. Podemos hacerlo así. Entonces, si lo quisiéramos hacer gráfico, pues es más interesante todavía, si fuera gráfico. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, tenemos que fabricar imágenes bien bonitas, bien interesantes, ¿no es cierto? Y esas imágenes las podemos acoplar a los botones. Los acoplamos a los botones. ¿Sí? Podemos hacer eso. ¿De acuerdo? Porque recordemos que los botones pueden ser circulares. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros acá tenemos un botón. Entonces, digamos un ejemplo. Yo aquí cojo y trazo un botón. Puede ser así, de este tamaño. Le digo aquí cancelar. Entonces, este botón que yo tengo acá, si vamos a formato, yo puedo entrar y cambiarle el formato, dejándolo circular. ¿Sí? Yo lo puedo dejar así como está aquí. Y en su defecto, puedo agregar a este botón una imagen. Entonces, lo vuelvo más interesante. Bueno. Entonces, yo puedo copiar uno, dos, tres y cuatro. Porque son cuatro cosas que yo voy a hacer. Entonces, yo puedo aquí hacer una copia. Y voy pegando. Dos. ¿No es cierto? Esto que está acá. Entonces, copio. Y suelto y pego. Entonces, esto lo muevo para este lado. Lo hago aquí en el centro. Ahí. Esto que está aquí. Lo dejo acá. Subo un poquito acá. Otro poco. Ahí. Bueno. Yo pienso que ahí está bien. Esto acá lo muevo a la derecha. Bueno. Ahí está perfecto. Ok. Entonces, ahí está. Esto de acá lo puedo bajar un poco más. Puede ser ahí. Ok. Entonces, tengo cuatro elementos. Cuatro elementos acá. Acá. Ahí. Y esto lo escuadro un poco más a la izquierda. Puede ser ahí. Ahí está bien. Ok. Este puede bajar un poco más. Este puede bajar un poco más. Listo. Ahí está perfecto. Entonces, yo pienso que ahí está ya centradito. Bueno. Está centrado. Adicionalmente, estos botones acá, yo los puedo mejorar en su contorno. Y adicionalmente, los puedo, digamos, mejorar estableciendo un biselado. Puede ser así. Para que quede mejor. Bueno. Entonces, ¿qué nos faltaría a nosotros hacer acá? Algo bien bonito. Bien especial. Podríamos tratar de hacer una imagen especial que tenga que ver con la letra A. Un DA. Un A. C. Un DB. Y una fecha. Puede ser. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. Bueno. Entonces, mucha atención cómo iría acá. Yo aquí hasta este momento voy a guardar. Voy a guardar. Yo voy a fabricar en Corel Draw unos elementos que son imágenes. Y luego, ¿qué haré? Se las proporciono a ustedes para que las puedan tener y se las puedan adecuar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer la colocación de las imágenes. Entonces, tocamos esta imagen acá. Este es un botón de comando. Entonces, vamos para el diseño. Inmediatamente vamos a tomar aquí la hoja de propiedades y nos remitimos al formato. Y acá donde dice imagen, que dice ninguna, abrimos y elegimos inmediatamente aquí examinar. Y vamos a data. Obviamente que yo les vaya a pasar a ustedes la información para que lo puedan hacer. Entonces, yo tomo aquí la carpeta. Y acá, pues, obviamente le diré todos los archivos y cogeré entonces el primero. En este caso, el primero es de app. O sea, que voy a listar. Otromente acá. Entonces, aquí, obviamente, tipo visible. Ajustar. A ver. Si nosotros aquí ajustamos. General. Aquí, por ejemplo, al ajustarlo, obviamente que no nos va a quedar, pues, como debe ser. Podríamos hacer otra cosa especial. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como nosotros buscamos que la imagen quede circular, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es cerrar esto. Todo esto lo cerramos. No armamos botones, sino simplemente vamos a establecer directamente imágenes. Imágenes. Es más sencillo todavía. Entonces, acá tenemos una imagen. ¿Sí? Marco de objeto independiente. Y acá dice imagen. Entonces, acá lo que vamos a hacer es tomar aquí la imagen. Puede ser acá. Y... Y lo establecemos acá. Ahí. Ok. Soltamos. Y en ese momento tenemos que ir, irrespectivamente, ubicar la imagen. Entonces, acá le vamos a dar esta. Y pues ahí ya está ya nuestra imagen. En la misma manera, vamos a hacerlo con otro. Entonces, como acá ya tenemos esta imagen, pues, es más fácil simplemente hacer lo siguiente. Entonces, copiamos. Control-C, Control-B. ¿Sí? Entonces, acá, Control-C, soltamos, Control-B, Control-B. A ver, Control-C. Y luego aquí, Control-B. A ver. No. Entonces, espérate un segundito. Vamos a mover esto un poquito más a la izquierda. Ahí puede ser ahí. Ahí está bien. Ok. Entonces, estos cuatro elementos, Control-C, Control-B. Bueno. Mira lo que vamos a hacer. Entonces, ya tenemos aquí el de A. Entonces, aquí paramos sobre este. Nos remitimos al diseño, a la herramienta baja de propiedades. Nos vamos a Formato. Y allá donde dice Imagen, abrimos y elegimos la imagen, que en este caso sería AC. Y después, paramos en esta. Vamos nuevamente a Imagen, abrimos y allá ubicamos el AC. Y luego paramos aquí y ubicamos. Y en esta le decimos XFC. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué significa cada una de esas cosas? Bueno. Estas imágenes acá, vamos a correrla un poquito más aquí, tres. Y acá vamos a correrla un poco más ahí, tres. Bueno. ¿Qué significa cada imagen? Entonces, esta imagen cuando uno se para acá, no está representando ninguna leyenda. Entonces, la selecciono y me voy a otras. Y acá donde dice Información Adicional o Texto de Ayuda del Control, ahí puede ser. Ahí vamos a escribir entonces, Lista. Lista Usuarios de Alta. ¿Sí? Lista Usuarios de Alta, bueno. ¿Qué significa eso? Que cuando uno se para ahí va a salir ese mensaje, Lista Usuarios de Alta. Esta. Vamos a ir aquí a la hoja de propiedades. A otras, y acá donde dice Texto de Ayuda del Control. Entonces, ahí le ponemos Lista. Actualizaciones. Actualizaciones. Bueno, listo. Este. Este, aquí vamos a abrir un momentico. Y este acá, toquemos. Y lo elegimos aquí, Dar Baja. Exacto. Ya. Vamos a Otras. Y ahí, en donde dice Texto de Ayuda, al contrario, aquí le decimos Lista. Lista, Dada de Baja. Dada de Baja. ¿Sí? Y acá, en este, le decimos acá, en el texto del control, de la ayuda del control, le decimos Lista. Rangos de Fecha. Listo. No más. De esta manera, ¿no? Entonces, estos elementos que están acá, vamos a mirar, a ver, dentro de estos términos, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos, podríamos resaltar. ¿No es cierto? Ahí está. Podemos resaltar. Bien, entonces, ya tenemos esto acá. Hacemos un clic derecho. Vamos a Guardar. Y hacemos un clic derecho. Y vamos a abrir la vista formulario. Entonces, obsérvese que aquí ya aparece Bed Project. Bueno, aquí quedó pegado Menú Opciones Listar. Entonces, ahorita lo arreglamos. Cuando nosotros paramos acá, dice Listar Usuarios de Alta. Listar Actualizaciones. Listar Dada de Baja. Y listar Rangos de Fecha. Entonces, quedan discriminados los detalles correspondientes. Bien, entonces, vamos a hacer la corrección correspondiente. Bien, entonces, tomemos el elemento. Vamos aquí a tomar la selección formulario. Hoja de propiedades, eventos. Vamos a ir a la propiedad del cargar. Cargamos acá. Entonces, vemos que acá eso se encuentra pegado. ¿No es cierto? Entonces, aquí, después de la comilla doble, está presente la palabra Menú. Entonces, hacemos un espacio. Y, bueno, ya ahí prácticamente queda una cosa de la otra cosa separada. Entonces, salvamos acá. Listo. Bueno, ¿qué tenemos hasta el momento aquí presente? Cuatro íconos que reflejan un listar. ¿De qué? De un registro. Los que son de alta, las actualizaciones, las bajas y por fechas. Básicamente eso. Entonces, aquí guardamos y observamos con la vista del formulario nuestro formulario como quedó. Este formulario, así como está, es el que se va a generar cuando le demos clic en listar. Entonces, vamos a conectarlo en el FM Menú Usuarios, ahí, clic derecho, lista diseño. Entonces, este se genera a través del cuadro lista que tenemos acá, cuyo nombre es el lista 5. Entonces, en el diseño, en la hoja de propiedades, en eventos, en donde dice al hacer clic, ahí tenemos que cargar. Y, pues, aquí es donde lo tenemos que conectar, donde dice case listar, entre comillas. Ahí le vamos a anotar. Do. CMD.open.openfor, entre comillas. FM Menú Usuarios.lt. Y cerramos con comillas. Entonces, eso es lo que va a cargar. Bueno, entonces, guardar y cerrar. En esta forma, cuando aquí guardamos, salimos de acá. Entonces, aquí vamos a tomar aquí rumbo panel inicial. Enter. Al decirle, quiero realizar una labor, cojo aquí Jiménez Carlos, le doy un Enter, un 2, 3. Enter, Enter. Paso a usuarios, paso a listar y enseguida, pues, se visualizará mi menú con las cuatro opciones principales que son listar, las altas de los usuarios, las actualizaciones de los usuarios, las bajas de los usuarios y por fecha. Cuando se pretende establecer la fecha, pues, de hecho, hay que hacer un nuevo formulario que llega a donde hay que incorporar la fecha en que empieza y la fecha en que termina. Cuando se trata de dar actualizaciones, básicamente, lo único que va a pasar aquí es que él va a darle operancia a una consulta de selección. La consulta de selección le va a dar operancia a un informe. En el informe, pues, obviamente, no importa el usuario que sea, se estarán conociendo todas las altas de usuarios que se están dando de los diferentes usuarios administradores. En la misma instancia, las actualizaciones, en la misma instancia, las dadas de baja y en el caso de la fecha, podríamos ahí sí hacer algo especial, como sería, sáquenme, por ejemplo, un listado por la fecha de tal tiempo a tal tiempo del usuario tal o en general de todos los usuarios o en general de todos los usuarios. Eso podríamos hacerlo. Entonces, hasta ahí vamos. Bien, como yo sé que esto se nos va un poco más, entonces yo los dejo acá y en este punto acá termino mi video y quedo aquí contándoles que están invitados para el siguiente video, ¿sí? En el cual estaremos viendo cómo se marca esa labor, ese estado. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias. Quedamos, como siempre, esperando sus comentarios, correcciones, propuestas, sugerencias, recomendaciones, calificaciones y cualquier otra clase de comentario que usted nos quiera sumar a nuestro proceso. De la misma manera también aprovecho este video para poder lanzar desde acá mi candidatura para decirles a ustedes que hay un talento humano aquí bastante completo, idóneo, que está listo para poder trabajar ayudándoles a ustedes como empresario, como propietario, como funcionario, como estudiante o simplemente como un... Una persona, digamos, ¿cómo se puede decir esta palabra? Una persona que pues toma esto, un aficionado, esa es la palabra, como un aficionado a la causa del access que quiere hacer cosas especiales, si en sea para ocupar su tiempo o para hacer algo especial en función a ganar dinero. Recuerden que este espacio está diseñado para que usted pueda ganar dinero. Y cuando se trata de ganar dinero, significa que usted pueda empoderar el arte. Es lo más importante, empoderar el arte. Entonces, Sandra Liliana Yaya Wilches está aquí con toda la capacidad suficiente para poder responder a la solicitud de ustedes, primando con todo ello que está lista para poder orientar, asesorar, asistir, ayudarle a dirigir, a controlar, a integrar, a planificar, a administrar, a mejorar, a desarrollar. En cualquier actividad económica y en cualquier país. Entonces, los honorarios míos los estoy siempre enunciando en un correo electrónico. Entonces, ustedes pueden tomar la web docencial www.info.yayate.cf, escriben allá a través de Regístrase, anotan el nombre completo, de qué país son y pues me cuentan el asunto por el cual ustedes me están contactando. Y con gusto yo les estaré inmediatamente suministrando la información de los costos de este servicio que yo presto. Bueno, mis amigos, no más. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.